Este tema se llama Nereida, ok Segunda guitarra, por favor, Fonso, ponle algo a la segunda Fonso no oye, un poquito Vámonos con este tema que se llama Nereida, eh ¿Cómo le hizo? One, two Nereida, no quiero nadar contigo Recuerda que me ofrecí Tu cariño y tu abrigo Otro cariño se lo he entregado Dándome solo y triste De vida me traicionaste En este mundo dinero Y mi amor y sin cariño que no tengo Dando las estrellas que ya se puede llenar Que se va a seguir en mi corazón Mami Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Nereida, por siempre llevaré Dentro de mi corazón Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Y mi amor y sin cariño que no tengo Así que voy en mi corazón Siempre en este mundo diré Sin amor y sin cariño Y de verdad tengo fe Cuando las estrellas Ay, nerey Ay, nerey